estamos para la versión americana y bueno vamos a ver qué trae y qué no trae y después nos vamos a meter brillo contraste ajuste contraste voy a ver toda la gama de colores ahí se vería todo el ajuste de brillo es el logotipo del centro pero no los balones, bien bajamos, bajamos bueno voy a dejar acá porque si no ya después me va a quedar re oscuro ok, ok argentina, sí vamos a ver todo esto así rapidito perfecto, ya está todo aceptado bien, dato de usuario creado debe estar descargando la actualización bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar la música antes de que me baneen el vídeo bueno, todo es problema lo que están mostrando acá problema, problema, problema madre mía, otro cartel creo que hoy jueves arrancaba ya esto, el eFootball bueno bueno si, va a dejar la próxima semana bueno, vamos a sacar la música creo que acá no es ajuste del sistema volumen de la música se fue la música perfecto que más hay para controlar acá ajuste del lenguaje a ver los comentarios mexicano mexicano no es más, casi que no pondría ninguno voy a dejar argentino y se ve que es muy pesado lo silencio y chao esto está todo en automático supuestamente si, vamos a dejarlo así velocidad debe estar en cero opción de la pantalla del partido creo que esto ah, le activaba me gusta tener todos los indicadores tipo de persona siendo espectador nombre de usuario o no nombre de jugador ajuste de cámara bueno, esto lo voy a tener que hacer en el partido me parece esto que es, opción de tema no sabía que se le podían cambiar los temas debe ser algo nuevo de acá, de elite a ver vista de estadio bueno, esto después lo veré cuando se esté jugando bueno a ver que hay acá ¿qué dice acá? ¿por qué me dice esta experiencia jugando a un partido cuando equivoco ahorita? cooperativo entrenamiento torneo en línea a ver, acá tendría que estar lo de el eFootball supongo se está tomando su tiempo se está tomando su tiempo después de todo esto después de todo esto me dice no, no hay torneo practice no, estos practice ya estaban delante no te dan nada jugabas tres partidos y te parece un ranking que no influye en nada bueno, podríamos entrar al matchday que me parece que solamente está dentro de myclub a partir de hoy jueves vamos a corroborarlo igual creo que viernes, hoy, domingo iba a haber si iba a haber matchday hasta las cuatro creo que de dos a cuatro de la tarde o de una del mediodía de cuatro de la tarde fuera de myclub ah, mira no tenés master league no tenés ser leyenda tenés myclub y esto del cooperativo ah, pero es para jugar un cooperativo no en línea no estaba viendo a ver si se podía jugar amistosos online pero no solamente se van a poder hacerlo dentro de myclub si bueno no hay mucho más para ver a ver acá si muestran algo no nada nada interesante bueno vamos directamente a myclub bueno esto es lo mismo de todos los años y bueno yo no creo voy a empezar con este ahora estoy pensando que si vamos a editar debería aparecer la nueva equipación ahí ya está el nombre esto no sin nombre sí porque no no hay ninguna ciudad argentina así que bueno a ver Aramburu Fisher Roldán me parece que voy a jugar con Roldán porque últimamente estoy probando estoy jugando con tres defensores pero tres defensores dos laterales en este como te queda creo que lo podes ver no a ver ahí está por hilos interiores los puedo retrasar si voy a probar con este a ver que onda Roldán es argentino a ver los otros me había prestado atención esto es alemán español y este que sería italiano mira vos y bueno vamos con argentino un argentino que juegue con esa disposición Bielsa creo que jugó así con la selección argentina ya me había olvidado de esto que podías elegir un jugador cedido cuando arrancabas bueno a ver que me puede servir para mi estilo de juego en realidad siempre me parece que conviene arrancar con buenos delanteros Lewandowski o buenos defensores vamos con buen delantero vamos con Lewandowski que la verdad lo estuve probando y cinco partidos nada más me había olvidado de que algunos tenían más y otros menos partidos bueno como siempre arrancamos con los pedorritos estos vamos a ver si nos regalan algo para empezar a armar este equipo bueno si esto voy a toquear todo rápido ya lo conocemos bastante aburrido genial me había olvidado también de todas estas recompensas que te dan cuando arranca ok prospecto ahora salimos volvemos a entrar a ver si nos toca algo bueno que nos podría venir bien acá bola dorada un Arthur a donde fuimos a Austria que es esto Lolito como va eso si si acá estamos le pegamos un vistazo a ver que se podía hacer Falcao que bueno vamos carajo no se puede hacer nada más que jugar en MyClub así que vamos directo a MyClub si me preguntás si empecé recién en el PES no estuve jugando en la versión europea hasta ahora empecé jugando en la versión europea porque me costó bastante más barato creo que un 10% más barato que lo que o más como un 15% más barato de lo que costaba la versión americana bueno bien 7000 GP no vamos a llegar a 25.000 ni a palo ahora pero moneda si no bueno quien te dice por ahí me sale el Messi destacado ahora vamos a morir los players de WIC obligate ah bien tenemos lo de la campaña acá bien bien ya tenemos para dos aperturas de los players de los players de WIC ya veo que me tocan Messi y Neymar y como diría mis amigos de España flipamos todos bueno la verdad que mi equipo necesitaría un Varane que más un Savage le vendría bien pero pero que mierda quiero Neymar y a Messi así que bueno vamos con eso a ver a ver cruzamos los dedos a ver si es Messi a ver si es Messi Varane está bien no está mal no está mal te tocaron los dos qué suerte a mí ni en la cuenta europea me tocó en la europea me tocó que ahí está que bueno ahí está el video en el canal bien ya tenemos defensor por lo menos bueno vamos con otro más te decía me tocó Keita y y y que más me tocó y y este y y Savic jajaja ya tenemos delantero volante y defensor uno por línea nos falta un arquero eso sí vamos a que cuando junte 100 monedas más vamos a buscar a Messi bueno no tengo para hacer aperturas porque está esta caja chota bueno buscar un arquero acá a ver si tenemos suerte y sale algo bueno un no por ahí un tertén va donde fuimos a Brasil acá no me encontré nada vamos por lo menos tenemos un arquero igual la plata dentro de todo va a ser mejor que el volvora blanca que tenemos uff 36 años tiene este muchacho sí sí ahora empezamos a no sé armar el equipo y todas esas cosas chichisola está vivo este tipo este es el arquero de River está en Getafe mirá vos mirá chichisola eh lástima la regularidad horrible que tiene pero y este otro viejo más son todo abuelos al final el mejor este Victor a ver tiene patón por bajo no tiene parapenales patón en corto bueno patón por bajo es la versión europea bueno por lo menos ya tenemos arquero un defensor un volante a ver eh vamos a poner esto partido en la nube eso ya nos van a dar 50 monedas con esto que otra cosa nos damos a ver que ya me olvidé ah ya tenemos mirá no que es entrenamiento táctico el otro mi D de acá de América es Julián Peslig así tal cual como lo ves en el canal y de Europa es Julián Peslig 2 con el número 2 todos juntos eh a ver partido versus copa desafío partido informar partido todo jugar partido jugar partido disputar copa disputar copa creo que si entro en la copa ya me dan la moneda fichar un juego de préstamo bueno vamos a buscar un juego de préstamo director técnico también podría ir a buscar renovar contrato también lo podría hacer recuperar todavía no porque no tengo nada y entrenar y podría esto si liquido alguno de esos que tengo y lo pongo a entrenar ah y después te imagino que sos Franco y Lau y Tiag ese sos vos Llorito listo que dice en casa talentos excelente espíritu de equipo bueno a ver consultar análisis creo un avatar para crear el avatar tendría que salir bueno voy a hacer eso del avatar porque de paso quiero ver lo de editar el equipo esta cosa de Iniesta no se podía ocultar ya está porque la verdad esta mentira de Iniesta armándole todo no sé que les armó ahí pero no le dieron ni bola hasta le borraron la cara chingado le puso ocultar esto que se quede ahí bueno esto es lo del a ver editar si si guardamos cambio ahora te acepto Lolito acá está ok ser responsable si si es irresponsable ah después te voy a fijar acá era me tengo que fijar de exportar los escudos la espasión y todo eso ahí está esto es lo que yo quería perfecto que tengo que hacer algo más creo que no guardar y ya quedó bueno a ver lo del avatar si es en línea creo que es si ahí voy a eso lo que edite antes fue no sé como un tutorial para editar que te pone una nueva equipación editar perfil esto no lo había hecho conexión con Konami D creo que ya lo trae automáticamente bien ahí está bueno acá siempre va a ir un jugador que admiro me parece un crack donde Corno estará me parece que ah si acá lo voy a encontrar acá lo vamos a encontrar el Timo Werner vamos a ponerlo gritando algún gol o puteando a los compañeros también puede ser color de fondo le vamos a poner los colores del club más grande que amarillo este amarillo me gustó bien equipo favorito como no podía ser ahí está ya está escrito Boquita papá jugador favorito más que obvio me gusta porque aparece el nombre pero no el apellido como diría Franchella ahí está a comerla bueno ya está esto es todo vamos de nuevo a my club a buscar nuestras moneditas vos sos argentino Lolito ahí está 100 moneditas más ¿de dónde sos? yo soy de Floresta Capital Federal bueno a ver si sale alguno de estos dos cracks que eran de Florencio Varela sos hinchas de defensa ahí está vamos carajo espectacular este mes encima creo que es el mejor de los que salió en todos los putos peces que hubo mamá eso es una bestia el hijo de puta y encima todavía tiene para subir 15 niveles más bueno hay equipo señores eh a ver a ver si hay algún entrenador interesante director técnico entrenadores en la otra versión ah tengo que ponerle los nombres a toda esta gente no sé ni quiénes son estos Grimau ¿quién carajo es Grimau? Sisu no a ver si tengo alguno con la táctica que me gusta a mí 5-3-2 Rafa Benítez mirá vos a ver qué onda este 5-3-2 no pero no hay media punta es todo juega muy atrás esto a ver si hay algún otro con 5 Petkovic no también está muy atrás vamos viejo no hay ningún otro con 5 volveré mañana a ver qué encuentro la otra era acuerdo de préstamo a ver si hay algo interesante acá Paulinho medio centro qué necesitaría a ver tengo a Messi y a Falcao para jugar arriba algún lateral por ahí vendría bien a ver primero vamos a ver el equipo dale dale cuando más o menos arme algo jugamos a ver cómo quedaría esto me había olvidado que tenía Lewandowski de préstamo a Savic me lo pusieron por la derecha encima así juega por la izquierda y a Varane lo mandan para un costado vos qué lo pones en el centro si estos deben ser dos perros recarte dentro de todo es más rápido que el otro es más alto mamita estos son todos unos muertos hasta creo que los arqueros deben defender mejor no que estoy mirando no los arqueros no los arqueros los arqueros no no che para hacer bola blanca no está tan mal lo que me estoy fijando cuánto mide ese boys y metro 81 no Rafa Baramba al medio encima este es zurdo así que bien que vaya para la izquierda organizador los organizadores no sirven para nada igual que los 10 clásicos juegan parado estático a ver a ver otro medio centro por acá este medio escudo bien por lo menos va a repartir patada organizador no me gusta algún otro con habilidad por acá con estilo de juego no habilidad bueno este quien es Ulloa Ulloa me imagino que iba a tener a Casterline acá que ese era el el es zurdo también este se ve que Casterline es en la versión europea che bastante bien este Ulloa y este lo voy a poner por la izquierda ah cuando cambia vale sube 3 puntitos y este de Pablo sube nivel de Pablo listo va de Pablo ahí Falcao este lo puedo hacer segundo delantero Messi no sé si nos subirá de segundo delantero también bueno que hay acá a ver bueno 10 clásicos ya lo voy sacando necesitamos un defensor hay algún defensor en el banco este Kandemir ah y este también Legoida a ver Legoida y este otro y este marca un poquito mejor parece bueno a ver tenemos media punta delantero centro Goyos o Blank a ver ese Blank tiene cabeceador mide metro ochenta y cuatro habilidad de bien gracia tiene buen contacto físico me quedo con el monstruo ese Blank ¿cuál era Blank? este bien se queda Blank por ahí la Vernia este me gustaba bueno se queda La Vernia por ahí que más tenemos acá este también juega por izquierda uno que juega por derecha no hay extremo izquierdo bueno este puede andar por derecha también tiene buena velocidad 89 bien y acá ponemos que ponemos tendría que poner alguien que juegue por el medio pero que no sea ni Organizer ni 10 clásicos porque no siguen para nada bueno no sé vamos a poner este a ver el defensa este no a ver alguno de estos bien este juega de 5 este también o sea que no vamos a poner al otro defensa centro y si vamos a dejar un arquero acá porque otra cosa la verdad que poner este Vitenkurt obviamente no va a ser mejor que Savage pero tiene rapidez bueno vamos a ponerlo en el banco este Vitenkurt algo por ahí hacemos tengo Messi 99 porque me había tocado Messi 94 y 97 y lo fusione que Messi es un destacado o un Club Selection confirmación rápida nada bueno a ver como vamos a armar esto ahora que estoy pensando lo que voy a hacer es lo siguiente este va a ir acá acá vamos a poner este Vitenkurt que corría tiene un poquito más de marca este de Pablo también vamos a dejar a ese me equivoqué en la otra cuenta me salió dos veces el Cristiano Ronaldo destacado cuando fue que jugó con la selección de Portugal fusioné uno con el otro y me quedó poniéndolo delantero centro media 101 una bestia bueno y a este lo vamos a poner bien abierto y lo más abajo posible ahí este por acá estos lo vamos a poner un poquito un poquito más arriba ahí ahí y este ahí bien remonte por acá ya dicho acá bien y estos ahí está me falco acá este lo vamos a poner bueno no lo puedo poner tan cerca segundo delantero no lo vamos a dejar ahí está bien ahí puta madre segundo delantero mejor segundo delantero bueno este lo voy a poner más ahí a ver hasta acá si están más juntitos un poquito más ahí ahí vamos a dejarlo así bueno a ver no sé yo le voy a poner laterales ofensivo a ver si funciona eso acá vamos con rotación en banda polar en área y presión alta bien este ya juega con presión alta agresivo me encanta pasen largo con las bandas me gusta más contraataque de posesión pero bueno a ver el capitán Falcao tiene capitanía y Messi supongo que también Messi obviamente en largo le va a pegar Savic que tiene el nuke ball en corto Messi obviamente de derecha Savic bien tiro de skin izquierdo Messi y el derecho me gusta que lo patee un derecho pero no tengo ninguno que patee bien Savic tiene que ir a cabecear así que no pudiera patear los corners jugadores ofensivos bueno a ver en el primer palo Bairzavic en el medio va a ir Lewandowski el segundo palo Varane excelente y acá yo le pongo fuera de juego automático vamos a ver si salen tirar fuera de juego estos muchachos si también me tocaron dos bandich y me tocaron dos bueno en realidad me tocó un bandich en el club selection después saqué el destacado y con De Bruyne pasó lo mismo me salió el club selection después me salió el destacado y siempre los club selection son mejores perdón los praeos de WI son mejores que los club selection así que chete ah puedo jugar el matchday igual con este equipo me van a pegar una más si yo me la juego también tengo ah mirá matchday será mañana me parece vamos a jugar este desafío versus com que tenga una bolita negra ahí seguro que por eso por disputar copa desafío versus com me van a dar unas moneditas a ver que hora es porque tengo un partidito juego en un equipo de 10 versus 10 y no me acuerdo si tenía partido a las 7 o antes a ver a ver a ver eh si 18 45 tengo 18 45 y no voy a tener que jugar otro de momento porque ya a la hora que es tenemos que empezar a organizar el partido en 15 minutos a ver lo que si vamos a entrar en las copas que parece que por solo entrar ya te dan las moneditas no hace falta empezar a jugar a mi me salió el Messi común o sea la carta común la bola negra ah tengo los introductor y esto también para jugar que son si no me acuerdo 10.000 GP en cada una o 5.000 vamos a ver cómo entra cuánto eran 10.000 después lo voy a jugar también creo que con eso ya me dieron por copa online no si desafío online estoy tentado de tirar en la caja de la vergüenza igual no creo que las leyendas que había estaba Deco y no sé quién más Deco del piel y Chloe de Bernardo la verdad que no para tirar por ellos creo que a partir de mañana había leyendas con GP o partida de la semana que viene no sé bueno voy a entrar en la máquina del matchday a ver qué onda a ver si hay algo raro y acá me va a venir bien cualquier cosa además los del Juve y los de Barcelona ¿qué tengo? de acá tengo a Messi de acá no tengo a nadie así que si juego me inscribo en este no a la pelota no juego en un equipo de 10 versus 10 en PES juego con un agente de España a partir de enero estamos en la pretemporadora a partir de enero vamos a participar en una liga con varios otros equipos también de así un torneo de 10 versus 10 bueno voy a cortarlo por acá porque ya me voy a preparar para el partido ese ahora te agrego Lolito y no sé si terminaremos tipo 9 de la noche por ahí no sé después te mando por privado para coordinar así jugamos en algún momento bueno veo que hay dos personas más viendo el directo que no escribieron nada pero bueno los saludo igual a todos gracias por pasarse nos vemos en un próximo chau 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 ¡Gracias!